¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo episodio fíjense con quién estoy jugando, estoy jugando con el Garrett, te esperabas un videazo así, bueno la idea no es que ustedes hagan y lo compren, ojo no es la idea, pero les quiero mostrar este pedacito antes de comenzar para que se den cuenta de algo, fíjate la velocidad que tiene, bastante bastante buena, voy a bajarme aquí porque me... la cabeza, ok antes de eso te voy a mostrar esto que casi. ¿Cómo lo equipé? El problema del Garrett es que pues no tiene ningún tipo de zócalo para los módulos pasivos, tampoco para el activo, entonces pues allí está jodido. ¿Para qué te serviría este robot? Fíjate, mi esposa está en ida plata, yo le dije cómprate este robot que es muy bueno y ella me ha dicho que no funciona, que no funciona, que se lo matan muy pero muy rápido, entonces bueno este este robot es súper súper débil contra cohetes y lanzallamas y súper súper débil y la idea de él es la velocidad, explotar ese ese aspecto, por lo cual te recomendaría subirlo a nivel 9, ya que es muy fácil de hacerlo, es económico, sí esta parte la hago yo porque en esta cuenta tengo recursos ilimitados y pues me puedo dar el lujo para que ustedes lo vean en su máximo esplendor. ¿Qué fue lo que yo me enfoqué? Yo me enfoqué en aumentar el escudo físico, la velocidad, un poco la durabilidad, quisiera un poco más de daño con las armas y algo que es importante es que se pueda reparar parte de su durabilidad ya que no tienes ningún tipo de módulo activo para eso. Muy pero muy buena es esta que se llama conductor agresivo persistente, el Garrett va súper súper rápido y pues les voy a hacer un vídeo con esa, para que ustedes lo vean es una locura pero en ese vídeo lo dejo de último, cuando voy perdiendo para poder ver su máximo esplendor en velocidad. Este fue el hangar que estaba utilizando, hay gente que me ha preguntado si estas armas sirven y pues las estoy testeando llevo ya 3, 4 días haciendo esto pero bueno ese es el hangar que estoy probando y el dron que utilicé no beneficia nada al Garrett por el momento. Y el otro hangar que tengo es este que está acá. Fíjense bastante tanques a ver qué funciona. No se te olvide si te gusta esta clase de contenido dale like porque no te suscribes si te parece ok. Fíjense gente ya comenté la idea si comenté la idea de que les dije ayer si me gusta me gusta eso de quizás un poquito de PT no pienso que sea demasiado y un poco más de AU. Estoy haciendo unas encuestas en la comunidad, en la pestaña de la comunidad. ¿Con qué finalidad? Porque hay gente que me está preguntando. Es para saber si vale la pena hacer un mini torneo en todas las plataformas. Ejemplo los de Steam y eso. Porque bueno si la gente me dice el 1% del canal es de Steam pues no vale la pena quizás porque si van a participar 5 o 6 personas quizás no valga la pena. Pero si son al menos 12 y se vea como que interesante la cosa. Y pues los de Android pues yo ya sé que son bastantes pero bueno los incluir como para que ustedes se sientan allí activos. Entonces bueno ya saben que es ese el motivo de las encuestas que estoy haciendo porque yo le presento todas esas cositas y le digo bueno tengo el 50% es de Android, el 40% es de iOS y el 10% es de PC. A los de Pixonic como una especie de mini proyecto y pues luego a esperar siempre se tardan en contestarme ese tipo de cosas bastante. A veces meses, a veces un mes. Así que no se sorprendan si luego pasa tiempo y no les digo nada. Pero ya les comenté la idea y les dije que le iba a pasar alguna propuesta. Me dijeron bueno a la propuesta y tal. Fíjense este es el peor enemigo del gadget, el peor enemigo. Estábamos de tú a tú porque no tengo las están él tampoco tenía las están pero él tenía geogénicas que prácticamente destrozan a este robot así. Vamos a ver fíjense acá aquí yo decido ir a atacar si ven que se mueve mucho el celular es porque la aplicación esta que estoy utilizando tiene como una especie de la que a veces estoy viendo eso porque cuando juego no me pasa eso cuando juego a veces juego sin grabarse y cuando juego tampoco se ve eso si no lo veo es en el vídeo. Bueno de todas formas estoy utilizando acá y fíjense que la habilidad del piloto que puedo reparar me ayuda muchísimo para darle un segundo respiro a este gadget si ojo la idea no es que vayas y te saques esto y gastes recursos en este robot no a nivel 9 lo ya lo estoy probando a nivel 7 8 en la cuenta de mi esposa ya lo está utilizando si y yo veo como pues va jugando y eso y pues yo lo veo que funciona bastante bien si en estos días me dijo que no funcionaba yo le mostré cómo usarlo porque alguien que es nuevo no sabe que la idea es esquivar los misiles ir por balizas y ese sería su objetivo principal ya que pues como robot de asalto o algo así no es funcional y menos en ligas bajas que yo le dije que utilizará las punichers si los bien saca todo el daño que hago simplemente con la presión de ir por balizas pienso que es muy pero muy útil en este tipo de mapas y jugué este tipo de mapas y jugué canyon con este hangar que se los presenté y los otros mapas pequeños lo utilicé con el otro hangar y con un artur y lo utilicé con los tanques porque son bastante efectivos bueno gente no se te olvide que le puedes dar like al vídeo hay gente que ve el vídeo y no le da like ni siquiera me dice hola y eso que yo les digo hola que tengan bonito día pero bueno y de verdad que me gustó el garret me gustó estoy probando lancelot el robot lancelot bastante bastante bueno de verdad que me ha sorprendido lo estoy probando con lanzallamas para poder matar shells porque me tienen mamados los shells y pues nada estoy probando con lanzallamas y es una bestia una bestia una bestia muy bueno de verdad el bendito lancelot pero bueno como todo llega alguno más fuerte y pues me lo mata porque tiene el mismo problema que el garret que es que con misiles cuando el enemigo tiene criogénicas o lanzallamas o el bendito haoyun que pienso yo que es lo más peligroso te lo mata muy fácil y pues nada gente fíjense acá estoy presionando con las balizas tratando de dar apoyo eso también es jugar a pesar de que no me hago ni un millón de años en esta batalla pero bueno presione mi equipo estaba presionando haciendo daño recuperando balizas y yo estaba también presionando haciendo allí un poquito de daño fíjense que hay el drone hace como algo así hace como una especie de movimiento allí porque le tengo activado lo único que tengo activado que lo estoy probando es el bendito microchip que cuando pierdes 30% o es el 35% te da puntos de defensa no es muy útil no no más eso es más nunca me doy cuenta que si me doy cuenta que se activa más nunca me doy cuenta que funciona mucho porque no sé no no le veo como que la acción se como que te diga hoy si funciona porque estoy haciendo un vídeo por cierto estoy haciendo construyendo tomando muestras y viendo que funciona que no funciona de cómo utilizar los microchips ya que los tengo casi que todos dependiendo si es un tanque dependiendo si es un ejemplo un phantom que va hacia adelante o un bichito de esto un de meter dependiendo de cinco tipos de perfiles de robot que me inventé para que ustedes sepan ya que veo que la gente todavía no sabe utilizar a que me quede pegado ha pasado bastante no se utilizan mucho los microchips y los y los drones y pues les quiero dar como la manito allí espero poder hacer este mes de marzo el giveaway por allí hay un sorteo supuestamente nada confirmado de skins para robots no sé cuáles vayan a dar pero van a ser como 20 o 25 skins interesante pues no van a ser skins lamentándolo mucho lo que no me gustó van a ser de las que son normales y no van a ser las que son legendarias que sería lo que de verdad interesante no a mi parecer pero bueno ganarse una skin de mil dos mil tres mil de oro está bastante chévere para los que no la tienen si ejemplo yo que no gasto en eso me parece bastante chévere poder ganármela si bueno este resultado fíjense que no hice un coño pero haré cinco balizas y quedé el tercero por esas pingas balizas entonces si vale la pena si vale la pena tener un robotcito de esto ojo el día campeón no te lo recomiendo porque es muy pero muy débil si tendrías que chetarlo como el mío y no es la idea si este vídeo es simplemente de entretenimiento bueno gente si llegaste hasta acá gracias por el apoyo dale like al vídeo y nos vemos en un próximo episodio bye bye que tengas un bonito día